Estamos listos Estamos listos Estamos listos La acción del leo El monstruo Leo Recibe El colectivo El colectivo Pepe Meñe Preparado Para el primer juguete La acción Que busca El colectivo La acción Los colectivos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Este es un gran juguete! ¡Luego, luego! ¡Juego, luego! ¡Bendry! 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 ¡M吃é en leche! ¡Bendry! ¡Bendry! ¡Luego, luego! ¡Bendry! 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 ¡Gracias! 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 Pero te dicen que comparten en el estilo azul ¡Gracigi! ¡Sí! El combate en las 732 libras Álvaro, Hernán López, Cruz, Rafael Romero, Crono de Cristian, Ramón, Eduardo. Te lo he visto por el tercer combate en la noche de oro. ¡Vamos! ¡A la acción! ¡Vamos! ¡A la acción! ¡Vamos! ¡A la acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ya los quintales están en el uninji! ¡Listo! ¡Presentación oficial! ¡Gracias! 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 La presentación del final salto. En la esquina roja. Dani, 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 Dani. Y vaya. En la esquina azul. Juli Marte. ¡Ey! Con bote en la esquina azul. En la esquina azul. Ámbito. Anael López. Pues Rafael Romero. En la olímpica. Viene el colómetro. Los golpes de la olímpica. ¡Win! ¡Viene el colómetro! ¡AARRímpica! 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 ¡Gracias! 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 La esquiva azul Buaya Castillo La modelo de muestra el primer salto Yarixa Mejía Árbitro Anael López Juez Esa gloria olímpica Rafael Romero Y en el colómetro Ramón Huí ¡Todo listo! ¡Qué emoción! ¡Acción! ¡Si! ¡Exacto! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Eso es! ¡Eso es! Si no puedo depararte, cuidado, si no puedo depararte, te tenemos reparado, si no puedo depararte. Eso es, eso es. No puedo depararte, no puedo depararte, si no puedo depararte. ¡Gracias! Viene para la decisión Esta decisión es Vosotros para las cámaras ¡Decisión! ¡Ofición! ¡Gracias! 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 ¡Mucho malas! ¡Mucho malas! ¡Gracias! ¡Mucho malas! ¡Mucho malas! ¡Mucho malas! Glavir ¡Mi papá! ¡Conte a pe faster! ¡Ten��! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Anahal López Juez Rafael Romero Conometrista El profesor Ramón Herrera Uy ¡Acción! ¡Gracias! 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 ¡Final del combate! ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡Lo dice la sesión oficial! ¡Gracias! 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 ¡Aví... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El estirato así! ¡Gracias! ¡Vamos a vivir... ¡Santa! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se ve la youtuber! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!